Oiga, pongan atención porque en los últimos cuatro años han aumentado gradualmente los accidentes durante las fiestas patrias. Los niños son los más expuestos a las lesiones que ocurren sobre todo en la cocina y por el uso de pirotecnia. Los adultos mayores también sufren accidentes ya que sus movimientos son más lentos y pierden sensibilidad. Cabe mencionar que el año pasado, entre el 14 y el 18 de septiembre, el Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas atendió 425 accidentes. La recomendación es evitar el uso de fuegos artificiales. Queremos que esta temporada de fiestas patrias sea blanca, que no tengamos niños quemados, que no tengamos adultos con problemas de quemadura por pirotecnia. Este año llevamos ya 40 quemados. De estos 40 quemados relacionados a pirotecnia o fuego directo, tenemos 28 pacientes. Por otro lado, el consumo desmedido de alcohol también provoca el aumento de los accidentes en esta temporada. Miren lo que va del año, se han registrado 197 incidentes. No ponerse el cinturón de seguridad y usar el celular mientras se conduce son otras de las causas que provocan los percances viales. No ponerse el cinturón. Miren lo que va del año13. Miren. Gracias.